¿Qué se ha descubierto de la memoria y el olvido? ¿Sabemos por qué nos quedamos en blanco? ¿Por qué los recuerdos se nos quedan en la punta de la lengua? Se lo preguntamos a Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Si nunca nos olvidamos de montar en bicicleta, ¿por qué se nos olvida un número de teléfono justo después de escucharlo? ¿Y habrá alguna manera de recordar dónde hemos dejado las llaves? ¿Algún medicamento sería la solución? Lo repasamos. Ignacio, ¿por qué las personas no somos como un ese memorioso, el personaje ese de Borges, que recordaba absolutamente todo lo que había vivido? Pues porque aunque el cerebro humano tiene una enorme capacidad de memoria, hay mecanismos que impiden que se registre todo lo que nos pasa. Hay mecanismos moleculares basados en ciertas proteínas que impiden que las memorias que se van formando cristalicen y se arrequengan. Entonces, ¿tendríamos una capacidad de memoria mucho mayor que la que luego ejercemos? Tenemos una capacidad de memoria increíble. El cerebro humano tiene algo así como 100.000 millones de neuronas y 100 billones de interconexiones entre esas neuronas. La sinapsis, la llamada sinapsis. Eso le da una enorme capacidad de memoria. ¿Qué pasa cuando olvidamos? ¿Se borran los recuerdos o es que no podemos acceder a ellos? Lo más frecuente es que la memoria nunca se formó, probablemente por falta de atención. Entonces es lógico que no recordemos una memoria que no existe. Pero también puede ser, es lo que ocurre en muchas ocasiones, que no tenemos acceso, por alguna razón, a esa memoria. La memoria sigue ahí, pero no tenemos acceso a ella. Lo más difícil es que el recuerdo haya desaparecido. En el caso común de olvidarse constantemente de donde dejamos las llaves, ¿qué pasaría? Pues ese es un caso típico donde lo más probable es que no se prestó atención al lugar donde dejaste las llaves. Por tanto, no se formó una memoria de ese lugar y por eso no recuerda dónde están las llaves. ¿Y por qué entonces no olvidamos nunca montar en bicicleta, por ejemplo? Porque ese es un tipo de memoria diferente. Las memorias implícitas tienen un mecanismo de registro cerebral diferente. Cuesta mucho de establecerse. Establecen, por lo general, en zonas subcorticales, en zonas del cerebro especiales para registrar las cosas que sabemos, que solemos hacer, que son las memorias implícitas. Ese tipo de memorias son muy duraderas, muy consistentes, aunque tardan mucho en formarse. ¿Por qué es tan común ir a la nevera y al abrirla darse cuenta a uno que no sabe qué es lo que está buscando? Bueno, eso es debido a que las memorias, la mayoría de las veces, dependen mucho del contexto externo y externo en que se formaron. Si cuando intentamos recordar posteriormente no estamos en esa misma situación, entonces es probable que no recordemos. Muchas veces, cuando vamos a la cocina, no recordamos lo que allí pasó y tenemos que volver otra vez al comedor, porque allí están las claves ambientales que nos permiten recordar qué íbamos a buscar a la cocina. Entonces, en un examen, cuando nos quedamos en blanco, ¿qué pasa ahí? Es el típico caso de no tener el cerebro en el mismo estado cuando intentamos recordar que cuando aprendíamos. Tenemos que volver otra vez a ese estado original para recordar. Muchas veces los estudiantes preparan sus exámenes cansados, con café, con nicotina, es decir, en una situación fisiológica de su propio organismo que no coincide con la que tienen cuando van a desarrollar el examen, en que están más descansados, más relajados, han dormido, etc. Al no coincidir el estado fisiológico del tiempo de estudiar con el tiempo de recordar, la memoria es difícil de recordarla. ¿Algún consejo para estudiantes, entonces? Pues que intenten trabajar exactamente en las mismas condiciones que van a estar cuando tengan que realizar el examen. ¿Qué pasa cuando tenemos algo en la punta de la lengua y no nos sale, no lo recordamos? Pues para ser franco, no lo sabemos. Una posibilidad es que el cerebro, cuando registra memorias, no las registra de forma aislada, independiente, unas de otras. Muchas veces las memorias están, de alguna forma, sus contenidos están dispersos en el cerebro y solapados los de unas memorias con otras. Entonces es posible que cuando intentamos acceder a una determinada memoria, tengamos competencia con otra memoria, me refiero en el mecanismo fisiológico que las está registrando, y por eso las memorias más fuertes tienen como tendencia a imponerse en un momento determinado. Es tener la sensación de que hemos vivido algo cuando en realidad no lo hemos vivido nunca. Es el conocido déjà vu. ¿Eso sabéis por qué sucede? El cerebro tiene mecanismos que hacen distinguir la realidad de los recuerdos. Hay determinadas actividades fisiológicas que los científicos han comprobado que sirven precisamente para diferenciar esas dos cosas. Lo que puede ocurrir cuando tenemos la sensación del déjà vu es precisamente que se dispara algún mecanismo fisiológico de los que están más implicados en el recuerdo que en la realidad. Y por eso tenemos la sensación de que una cosa que estamos viviendo en un momento determinado en realidad pudo haber formado parte del pasado. ¿En general los recuerdos son fieles a lo que hemos vivido? No. No suelen ser fieles salvo en el caso de las memorias implícitas. Es decir, en el caso de las memorias que tenemos para las cosas que solemos hacer como nadar, vestirnos, andar, montar en bicicleta, escribir, leer... Ese tipo de memorias son fieles, son rígidas. Se establecieron hace mucho tiempo, costó mucho establecerlas, pero no cambian con el tiempo. Pero el otro tipo de memorias, las llamadas explícitas, las que son relatos de lo que nos ha ocurrido en el espacio y en el tiempo, la información en general que tenemos de las cosas del mundo, ese tipo de memorias cambia. Cada vez que las recordamos, las modificamos. En serio, cada vez que recordamos algo, estamos reescribiendo lo que pasó. Sí, estamos reescribiendo el pasado, porque cada vez que recordamos una cosa, tenemos como si dijéramos que volver a reconstruir la memoria. Y cuando reconstruimos la memoria, estamos incluyendo en la reconstrucción nuestra nueva manera de ver las cosas, nuestros nuevos sentimientos, nuestras nuevas experiencias, nuestras nuevas habilidades, de tal manera que es muy difícil que volvamos a recordar el pasado, sobre todo si son memorias complejas, situaciones complejas, de la misma forma, cada vez que las recordemos. Ignacio, ¿qué importancia tienen las emociones para la memoria? Pues muchísimas, son fundamentales. Un ejemplo lo tenemos en esa magnífica película que es Orlando Millionaire, millonario de Echebola, que en realidad es una película sobre memoria emocional. Un individuo que consigue ganar un concurso televisivo de preguntas sobre cultura general, no porque tuviera una gran formación cultural, sino porque las preguntas se correspondían con eventos de su vida pasada que habían tenido un fuerte contenido emocional. Cada uno de esos eventos le permitió recordar la respuesta a cada una de las preguntas. La memoria emocional se basa en ese mecanismo que tiene el cerebro para desbloquear ese otro mecanismo del que hablábamos anteriormente y que impide que se vaya recordando todo lo que nos pasa. ¿Por qué son tan importantes las emociones en la memoria? ¿Qué sucede dentro nuestro cuando nos emocionamos? Bueno, el mecanismo de las emociones permite registrar con fuerza las memorias, permite que se consoliden, que se formen con fuerza. Y conocemos muy bien ese mecanismo a nivel cerebral. Sabemos que cuando se activan las estructuras del cerebro relacionadas con las emociones, a su vez ellas activan los mecanismos del cerebro relacionados con la formación de la memoria. Eso ocurre instantánea, rápidamente, pero además hay un mecanismo más lento que tiene lugar después y que refuerza esa cristalización de las memorias. Y es el hecho de que cuando tenemos emociones se segregan hormonas desde las cápsulas suprarrenales, como la adrenalina y el cortisol, que de formas directas o indirectas son también capaces de activar los mecanismos cerebrales de la memoria. ¿Tú crees que será posible crear una pastilla para olvidar determinados recuerdos? Tanto como una pastilla, pues no lo sé. Puede que sí, el problema de las pastillas es que pueden tener efectos inespecíficos y afectar a otras cosas además de la memoria. Pero la verdad es que se están investigando los mecanismos de formación de la memoria en el cerebro y se están incluso no solo descubriendo mecanismos que pueden permitir el borrar de una forma voluntaria las memorias indeseables, sino también el potenciarlas. Por ejemplo, en nuestro laboratorio aquí de la Universidad Autónoma de Barcelona, desde hace mucho tiempo trabajamos en estimulación eléctrica del cerebro en animales, en ratas, para potenciar la memoria de aquellos animales que bien por razones de herencia, de nacimiento, tienen poca capacidad de memoria, o bien porque por razones de daño cerebral o de envejecimiento han perdido buena parte de su capacidad de memoria. ¿Existen medicamentos para esto justamente que estás comentando, potenciar la memoria? No, actualmente no existen medicamentos para potenciar la memoria, aunque haya algunos, digamos, anuncios comerciales que lo pretenden. Sí que existen medicamentos que pueden mejorar el metabolismo en general, el funcionamiento del organismo y del cerebro en general. Y al mejorar el funcionamiento en general del cerebro, por ejemplo, la circulación sanguínea, como digo, el metabolismo en general, pues también están mejorando la memoria al mismo tiempo que mejoran otros procesos cognitivos igual que la memoria. ¿Qué relación hay entre inteligencia y memoria? Pues mucha. La inteligencia se basa en muchos procesos cognitivos y uno de ellos es la memoria. Es decir, la memoria es uno de los componentes que nos permiten tener inteligencia. Cuanto mejor sea nuestra memoria, mejor será nuestra inteligencia. ¿Se puede entrenar la memoria? ¿Se puede conseguir más memoria? Sí, se puede entrenar. Cualquier ejercicio habitual que consista en intentar recordar cosas simples o complejas mejora nuestra memoria. Pero claro, eso tiene un límite. Nadie puede creer que haciendo crucigramas o cualquier otro ejercicio de los que nos proponen los periódicos dominicales va a conseguir una memoria extraordinariamente superior a la que ya tiene. ¿De qué forma los avances que conseguís en la comprensión del cerebro y la memoria podrían llegar a ayudar a combatir enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo? Bueno, cuanto mejor conozcamos los mecanismos del cerebro que permiten los procesos mentales, más capacitados estaremos para poder abordar y tratar y curar las enfermedades relacionadas con los procesos mentales. En cualquier caso, he de decir que Alzheimer no es una enfermedad de la memoria. Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa del cerebro que comienza por afectar a la memoria, pero más tarde, más pronto, afecta también a otros procesos mentales. Ahora, para terminar, si tuvieras que elegir una idea que todo el mundo comprenda sobre la memoria, ¿qué sería? Pues mira, es muy sencillo. La memoria da a nuestras vidas un sentido de continuidad. Si no tuviéramos memoria, nuestra vida parecería fragmentada, parecerían como muchas vidas y no una sola a lo largo del tiempo. ¡Gracias!